Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada El Ahogado y publicada en el diario ADN. No hay verdad más irrefutable. El ahogado nunca se puede buscar aguas arriba. En Cali, bajo la administración del particularísimo Armitage, la gerencia de las empresas municipales atormano de la determinación, disque para solucionar el eterno problema del agua potable en la capital del valle, de montar unas hidrobombas de mucho caudal en busca de agua subterránea dentro del lecho del río Cauca, para así usarlas cada que él venga con alta turbiedad. No se explica uno cómo un industrial emprendedor como Armitage, que fue capaz con su visión de empresario de quedarse al final con las dos grandes siderúrgicas vallecaucanas, salga con pañitos de agua tibia para resolver el problema de una ciudad tan grande como Cali, teniendo dos gigantescas represas, Salvagina y Calima, que abastecerían de sobra un acueducto por gravedad y no bombeado como el de ahora. Es probable que para Celsia, la dueña de Epsa y de las dos represas, sea más negocio venderle energía en Cali para que pueda mover no sólo esas hidrobombas subacuáticas que van a instalar en el lecho del río Cauca, sino también para seguir bombeando todo el agua que consume Cali y que es necesario impulsar las 24 horas. Pero si de pronto los señores del grupo empresarial antioqueño, dueños a su vez de Celsia, quieren ganarse el aprecio que ahora les resulta esquivo entre las gentes del valle y se vuelven socios de en Cali montando un nuevo acueducto por gravedad y hacen bien las cuentas, el asunto sería muchísimo mejor para todos que estos pañitos de aguas tibias de Armitage.